Y bueno, bueno chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. La verdad, el día de hoy traigo un nuevo videíto, un poquito más larguito, al igual que el de Will Smith, para traerles también dentro lo que es, puede decirse, una nueva polémica o algo que se está hablando en estos días, o bueno, que ha sido polémico entre anoche y el día de hoy, dado que he estado tratando de buscar mucha más información acerca de esto, pero no he encontrado más que este video resubido, ¿no? ¿Será que será la única persona que ha tenido este ángulo? O bueno, he visto otro video, pero que casi es el mismo, donde este reconocido TikToker, creo que tiene también distintos proyectos dentro de lo que es la televisión, en el cual presenta incluso una telenovela dentro de lo que es el producto nacional, ¿no? Entonces, para que cada quien pueda disfrutar del contenido que quiera. Entonces, para tener un poco más de contexto, ya que no hay mucho del mismo, ya que tratando de hacer una investigación un poquito más exhaustiva, no se puede encontrar más que este clip también, este video que ha sido presentado en la plataforma TikToker, y que también está dentro de otras plataformas, ¿no? En esta misma plataforma no se ha encontrado más que esta, ¿no? Entonces, hay videos, pero es el mismo, pero tiene distinta leyenda. Entonces, vamos a ver primero el video y vamos a ir reaccionando, entonces, y vamos a continuar también con la opinión. Un éxito para todo el fútbol boliviano, y es que los mancagastos, ¿de hecho mancagastos? ¿Quiénes son aquí mancagastos? Señor director, sería lo máximo que puedan poner el tema los mancagastos, porque se viene la próxima telenovela, señores, para que ustedes puedan disfrutar de todo el humor. Como pueden observar, hasta este momento, él hace mención también que está promocionando justamente un nuevo material, el cual va a salir para que todas las personas quienes gusten disfrutar de este material, y quienes consumen también lo que es ya, ¿no? Sus producciones en televisión, puedan también seguir aprovechando, ¿no? Y él mismo hace mención a que esta va a tener el nombre de mancagastos, ¿no? Entonces, creo que es una pregunta, ¿no? ¿Quiénes son mancagastos? Y no creo que haya salido de algún contexto ofensivo también, sino que está siendo también dentro de lo que es el humor. Pero ya antes de que él pueda hacer esta afirmación y diga también esta palabra, entonces como para decir que las personas se molestaron justamente porque él había utilizado esta palabra hacia el público, no podría ser, ya que antes ya vemos que estaban gritando fuera y también estaban molestos, ¿no? Con esta persona que la verdad hasta el momento no puede entender por qué, ¿no? Pero bueno, como digo, siempre va a haber personas quienes consuman y quienes no les guste, ¿no? Bueno, ya habíamos visto con casos anteriores también como el caso de Albertina, quienes había mencionado que también puede ser 50-50. Hay quienes les gusta que el producto nacional siga avanzando, no sea bueno, sea malo, pero que el producto nacional vaya subiendo. Entonces, bueno, él va mencionando y ya en ese momento entonces también van a proceder también las personas que estaban disfrutando de este evento a lanzar lo que son distintos objetos como botellas, latas y bueno, prácticamente lo que tenía a la mano. Vamos a continuar viendo. Un saludo para todos ustedes. Quiero presentarles a alguien. Les cuento que estamos a punto de iniciar una telenovela para poder... Hola, ¿cómo están? Realmente es impresionante. A ver, ¿qué traigan las chicas? Estamos a punto de iniciar una telenovela y nosotros estamos muy felices y contentos porque les cuento que esta telenovela va para Perú también. ¿Qué les parece? Entonces, como podemos observar, queridos chicos, podemos darnos cuenta que él justamente está haciendo mención al tipo de material que va a presentar justamente como te decía y como te digo, las personas pueden atribuirse, no sé, o tratar de justificar que las personas se encontraban quizá en otro tipo de estado, en estado de ebredad, no sé la verdad. No estaba ahí para poder decir que sí o no, pero bueno, también el festival lleva por nombre Festi Chucky, entonces, o Chucky Fest. Entonces, bueno. Pero bueno, más allá de eso, también debemos calificar, ¿no? Entonces, como dije, puede que haya personas quienes les guste el contenido, hay personas que no, pero aún así creo que no justifica el comportamiento que se ha tenido aquí. Y después de todo, es una persona quien está tratando de levantar, ¿no?, el nombre de Bolivia en adelante. Y bueno, como él mismo mencionó, este va a llegar ya e incluso ser emitida dentro de lo que es el país hermano del Perú. Vamos a continuar. Bueno, la verdad es que había estado leyendo distintas también comentarios, ¿no? Entonces, algunos pueden ser buenos, algunos pueden ser malos, siempre va a haber apoyo, ¿no? Y hay personas quienes incluso ponen comentarios los cuales no deberían estar justamente habilitados o no deberían lanzarse ese tipo de comentarios. Pero bueno, como te dije, hay también distintos videos los cuales han sido subidos, pero me parece que son de los mismos ángulos. Y de hecho, incluso es el mismo video ya que tiene la misma leyenda, nada más que lo han resubido y tiene otro tipo de leyenda aquí abajo, ¿no? Entonces, el TikToker es reconocido, subió un video en el cual también le cambia el contexto, ¿no? Y en el cual también muestra eso, ¿no? Y le comentaba, ¿no? Y por qué no muestras la parte de los botellazos, ¿no? Y él con una buena actitud mostraba y decía también, pues, para que no me llegue, dice, ¿no? O sea, entonces, también parte del buen humor también el seguir adelante. Este es un TikTok subido desde su cuenta oficial, entonces, vamos a ver también que él mostró, ¿no? Como te decía, 50-50. Hay formas, bueno, hay personas quienes también disfrutan de su contenido. Así que vamos a ver, ¿no? El otro lado, ¿no? Cómo lo vio él, cómo lo vivió. Sintió también cariño por parte de personas quienes siguen su contenido. Vamos a ver este video. Señoras y señores, para que ustedes puedan disfrutar de todo el humor, muchísimas gracias, un saludo para todos ustedes. Quiero presentarles a alguien. Les cuento un saludo. ¡Aquí se la les pidejo! ¡Ale! 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 ¡ que ha subido por parte suya el tick tocker entonces lo que creo yo ya llegando a una conclusión viendo no hay mucho contexto con respecto a esto así que también es en base a lo que estoy viendo es que él ha sido por lo que veo invitado como un presentador no ya que él pues como podemos ver está interactuando con las personas se está disfrutando del evento y al parecer también las personas han disfrutado con él entonces porque no no es una persona que se debe al pueblo como decía también no gracias a ustedes estamos donde estamos entonces creo yo principalmente que la situación que ha pasado es que en cierto momento ya el evento estaba avanzado las personas estaban con unas copas ya quizá de más no estoy hablando dentro de lo que es mi propia opinión creo que pudo haber sido así así que ella también no en cierto momento las personas toman actitudes las cuales no deberían ser entonces ya para ir terminando entonces él anunció que iba a tener un directo el día de hoy no sábado a las 8 de la noche y subió este tick tock amigos esta noche voy a hacer una transmisión en vivo para hablar acerca de lo que nadie conoce acerca de lo que pasó ayer en el concierto la voy a hacer aproximadamente a las 8 de la noche puede ser que me atrase un poquito más así que los espero en esta transmisión en vivo para que conozcan lo que ahorita nadie sabe entonces lo que me parece ya en conclusión es que él va a contar también cómo es que fue esto del evento y tendremos un poco más de contexto también para poder reaccionarlo y dar nuestra opinión como siempre queridos amigos respeto respeto mucho tu opinión así que también respeta la opinión de otras personas y también recuerda que estas personas están para elevar el nombre del país y llevarla más adelante así que apoya lo nuestro y bueno sé que a muchos de nosotros no nos va a gustar y eso no está mal no y como decía un comentario si no te gusta no lo veas así que chicos gracias por ver el vídeo hasta luego no 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 Gracias.